Quebraditas Todos quieren quebraditas Todos gozan quebraditas Todos, todos quebraditas ¿Quieren quebraditas? Sí, sí ¿Bailar recultao? Sí, sí ¿Quieren quebraditas? Sí, sí ¿Bailar repegao? Sí, sí Todos bailan quebraditas Todos quieren quebraditas Todos gozan quebraditas Todos, todos quebraditas ¿Quieren quebraditas? Sí, sí ¿Bailar quebraditas? Sí, sí ¿Quieren otro ritmo? No, no ¿Quieren quebraditas? Sí, sí Todos bailan quebraditas Todos quieren quebraditas Todos gozan quebraditas Todos, todos quebraditas ¿Quieren quebraditas? Sí, sí ¿Québraditas? Sí, sí ¡Quieren quebraditas! Sí, sí ¡Quieren quebraditas! Sí, sí ¡Quieren quebraditas! Sí, sí